¡Suscríbete al canal! No estoy acostumbrado, mi primer día sin ti Que aún vivo entre nosotros cuando estoy pensando en ti Cuando terminó el verano, todo parecía bien Ahora pienso en todo eso que hablamos sin saber Que pronto te marcharía sin ninguna explicación Quizá te parezca fácil que soporte este dolor Lloraste algunas cosas en tu rápido partir Y ahora son como tesoros que conservo para mí Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión Seducir hasta ganarlo y después decir adiós Sabías que te marcharía sin ninguna explicación Quizá te parezca fácil que soporte este dolor Que cargue con tu dolor Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Si la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño si no estás aquí No lo puedo entender Cuando terminó el verano, todo parecía bien Pero no me daba cuenta Pero no me daba cuenta yo confiaba sin saber Nunca me daba nada acerca de tu pasión Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión Que soporte este dolor Que cargue con tu dolor Que cargue con tu dolor Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño si no estás aquí Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño si no estás aquí No lo puedo entender ¡Vamos!